Tengo una amiga, tengo una amiga que su marido se queda mucho en casa El pobrecito está malito, no tiene guarda, por eso no trabaja Y así mi amiga, cada mañana madruga mucho y se marcha a la oficina Pero una tarde que se encuentra mal, regresa pronto para descansar Y se encuentra una mujer, ¡qué dolor, qué dolor! dentro de un armario ¡qué dolor, qué dolor! y se encuentra una mujer, ¡qué dolor, qué dolor! dentro de un armario ¡qué dolor, qué dolor! y el cara dura le dice que le deje que explique Que sintió mucho frío, que ha llamado doctor y que después de mirarle le extendió su receta Le dejó la enfermera que le dé calor Y así mi amiga, a su marido, desde ese día le carga de la casa Lava la ropa, se va a la compra y a mediodía prepara la comida Después la espera, pero mi amiga regresa tarde cuando le viene en gana Desde esa tarde que estaba tan mal Y su marido la hizo engañar porque tenía una mujer, ¡qué dolor, qué dolor! dentro de un armario ¡qué dolor, qué dolor! porque tenía una mujer, ¡qué dolor, qué dolor! dentro de un armario ¡qué dolor, qué dolor! y el cara dura quería que mi amiga creyera Que sintió mucho frío y que vino el doctor Y que después de mirarle le extendió su receta Le dejó la enfermera que le dé calor, ¡qué dolor, qué dolor! ¡qué dolor, qué dolor! porque tenía una mujer, ¡qué dolor, qué dolor! dentro de un armario ¡qué dolor, qué dolor! dentro de un armario, ¡qué dolor, qué dolor! y el cara dura quería que mi amiga creyera Que sintió mucho frío y que vino el doctor ¡qué dolor, qué dolor, qué dolor! y que después de mirarle le extendió su receta Le dejó la enfermera que le dé calor, ¡qué dolor, qué dolor, qué dolor! ¡qué dolor, qué dolor! ¡qué dolor, qué dolor! Una mujer en el armario, ¡qué dolor, qué dolor! ¡qué dolor, qué dolor! ¡qué dolor, qué dolor! y el cara dura quería que mi amiga creyera Que sintió mucho frío y que vino el doctor Y que después de mirarle le extendió su receta Le dejó a la enfermera que le dé calor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor, qué dolor! Una mujer en el armario ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor, qué dolor! Y cara dura quería que mi amiga creyera Que sintió mucho frío y que vino el doctor Y que después de mirarle le extendió su receta Le dejó a la enfermera que le dé calor